Un ambiente de suciedad es lo que se vive en el CIT Juvenil de Usulután, ex círculo estudiantil, ya que la piscina se encuentra en un total abandono, así como las canchas de fútbol, y se encuentran promontorios de basura por todos lados. Tony Portillo, exdirector del CIT Juvenil, dice lamentar la situación en la que se encuentra este lugar, ya que en su administración todo era diferente. Menos recursos se mantenía la piscina y todas las instalaciones mejores. Hoy vemos deficiencia y la tiene el gobierno. ¿Qué puede decir usted al respecto? Miren, como exdirector de esta institución, créanme de corazón que yo soy la persona que lamenta más esta desgracia humana en este círculo estudiantil, sinceramente. Es lamentable que esto haya llegado a un caos total. Pero la razón de esto no es el personal interno, sino que los culpables de esta desgracia son las autoridades gubernamentales y municipales, así como lo oyen, ¿me entienden? Así es que aquí el personal lucha y trata de sostener esto con sus mínimos recursos. Pero yo veo que ahí lo que falta es gestión, mucha gestión, le falta que sean más reconocidos como personas con autoridad y carácter administrativo. Lo que pasa fue esto, que nosotros como nos fuimos directores, íbamos a cursillos y a seminarios profundos a varias ciudades e incluso salíamos del país. Nos preparaban como líderes juveniles y administradores de bienes y recursos del Estado. Estos jóvenes, desconozco yo, creo que no los han preparado con esa lógica, con esa filosofía para poder sostener una institución de esto. Sinceramente, este círculo estudiantil ha sido el pulmón nacional, fíjense bien, de Océa y El Salvador, porque aquí nacieron grandes talentos en el área deportiva, campeones norteamericanos, también salían grandes cosmetólogas. No, Tony, pero si esta gente hiciera actividades, ¿cree usted que no agarrarían dinero para poder reparar o darle mantenimiento? La razón de esto es que ellos comunican que se les han prohibido totalmente que ellos han quedado económicas. Conversamos con el actual responsable del CIT Juvenil, quien dice ya se elaboró un presupuesto de $1,700 dólares para el mantenimiento. ¿Qué es respecto de la piscina que está en mal estado? La piscina sí está en mal estado por problemas técnicos del motor. El motor se dañó ya completamente, ya la edad del motor, digamos lo que es de la época de Don Tony Portillo, de viejito, por decirlo así, desrespetándolo a él. Entonces ya mandamos el presupuesto y estamos hablando que son entre $1,700 dólares en adelante. ¿Se ha realizado algún tipo de gestión por parte de ustedes ante alcaldías municipales para ver de qué manera le pueden colaborar? La gestión aquí en lo que es la alcaldía municipal no, no hemos hecho ninguna, sino que solo pasamos la gestión para que lo vieran a ver y nosotros la mandamos para El Salvador. ¿Piscina central no han venido a verificar? No, solo le mandamos el presupuesto. O sea que no va a venir muy rápido, no muy rápido van a reparar esta piscina. Bueno, los que trajeron lo que es el motor la primera vez, el nuevo, ellos quedaron encargados de traerlo muy pronto, dijeron. ¿Pero entonces no van a vaciar la piscina? ¿Será que ya tienen larvas? Lo que es el mantenimiento y el químico, el cloro se les está echando, pero sí tiene creo que un par de lo que es... ¿Pero se ven renacuajos? No, pero hace el momento no hay. Según el encargado de El Cid Juvenil, se le da un mantenimiento a la piscina. Sin embargo, aquí se logra apreciar el total abandono de esta y la presencia de renacuajos y demás objetos de maleza, por lo que se le pide a las autoridades correspondientes que pongan más interés en resolver esta situación y darle la vida que tenía antes como círculo estudiantil. Reporto para Centro de Noticias 77, Gerardo Salazar.